¿Qué te ha pasado en el colegio? ¿Qué te ha pasado en el colegio? En mi primer ingreso vinieron unos voluntarios y me dijeron que sí quería ir, entonces yo acepté por no quedarme ahí solo en la habitación y a partir de ahí me ponía la alarma si me echaba la siesta para irme a la cena porque me encantaba. ¿Qué te ha pasado en el colegio? Con quimios, con radios, operaciones, veces que lo pasan bastante mal y allí se olvidan absolutamente de todo. Yo creo que muchos lo ven como un premio, acaban del tratamiento y están esperando el verano de algunos coger su primer vuelo que no han cogido nunca, otros nunca habían subido en caballo, montado en caballo. Es una experiencia completamente distinta, es algo que la mayoría de ellos nunca han vivido y todo eso requiere mucha ayuda por parte de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!